En el Salón Auditorio del GAT Municipal de Catamayo, el viernes 25 de agosto, se llevó a cabo el acto de clausura de los cursos de dibujo y pintura, trabajo en fómics, canto y guitarra, organizados por la Coordinación de Cultura del GAT Municipal de Catamayo. Santiago Aguilar, promotor cultural, destacó el apoyo que ha dado la alcaldesa Janet Guerrero Luzuriaga a la niñez del Cantón. La primera autoridad de Catamayo, por su parte, señaló que por un mes, los cursos vacacionales sirvieron de mucho para que los niños que fueron parte de estas capacitaciones, aprendan y mejoren sus habilidades. Porque en Catamayo tenemos talento, y talento del pueblo, así que felicitaciones a ustedes también, padres de familia, por tener estos hermosos hijos. Dichos cursos se llevan a cabo todos los años. También se entregó certificado a los 35 niños que fueron parte de estos talleres. Fue la alcaldesa de Catamayo, Janet Guerrero Luzuriaga, quien clausuró los cursos vacacionales 2017. Quiero dar por clausurar este curso vacacional y invitarlos y felicitarlos a los niños, a los jóvenes, por estas destrezas, por estas cualidades que tienen. Para el informativo, Acción Municipal, Eduardo Valdivieso.